De la calle el terror somos nosotros, nos odia ni ve, nos odia ni ve De la calle el terror somos nosotros, nos la vivimos en la calle siempre locos Tanto odio que nos tienen y aquí seguimos dándole pa' arriba Le trajimos dinamita, ese seno que marca ya no se me quita El vergel y Santa Fe ya bien representados Se los cargó la verga de Tona, los perros cantantes de toda la puta zona Somos padres levantando paño azul, 408 Ya saben como lo hacemos, lo tumbamos y queremos a su barrio Nos metemos del terreno, les prendemos, no soy de allá, lo sabemos No corremos y la puesta que cortó el estilo callejero Conectando con la rompia, también con los de la nueva para que se ponga tricha Estamos tanto de que hablar, ya nos conocen en la zona y mira que ya dos trenes Gracias.